Señores y señores, nuevo episodio del Modo Carrera Express y hoy tenemos al Marsella de De Cervi que por si no lo sabéis se está hablando bastante de que De Cervi va a ser el próximo entrenador del equipo francés de hecho no sé si a día de hoy cuando se haya subido este vídeo se haya hecho oficial ya o no pero se habla muchísimo y muy cerca, fuentes como Faro y Cheo Romano ya lo han dicho así que hoy De Cervi con este Marsella el cual pues bueno tiene una plantilla que por si no lo sabéis esta temporada se ha quedado fuera de Europa es decir esta temporada que empezamos nosotros no vamos a estar en Europa chicos nos centraremos 100% en Francia, en la Liga y en la Copa porque no estaremos ni en Conference ni en Europa League ni Champions y es una plantilla que no está mal pero obviamente tiene carencias ¿vale? aunque de normal ha ido fichando bastante bien y jugadores interesantes pero esta temporada por lo que sea las cosas pues no han salido bien tenemos en portería Rubén Blanco, tenemos a Paul López, dos españoles por aquí más que nada porque entiendo también el director deportivo del Marsella es Zubizarreta que es el exdirector deportivo del FC Barcelona y bueno pues entiendo que bastantes jugadores españoles por aquí ¿no? luego tenemos a otro portero también por aquí, Cameron Unes tenemos a Mavi, Ulises García y Quentin Merlin buen fichaje, interesante también tenemos a Soglo en la central tenemos a Mbemba, Guillot, Valerdi el argentino por derecha tenemos a Lirola, Murillo y Jonathan Klaus en medio de campo tenemos a Rongier, a Conrad de la Fuente que estaba antes en el FC Barcelona tenemos a Condopià, tenemos a Beretout, tenemos a Arit, Gueye, Ounagi Nadir, tenemos también a Ismail Asar, el exjugador del Watford tenemos también a Luis Enrique, el brasileño tenemos a Ndiaye, por arriba Pierreverick Awameyan que bueno de nosotros de momento nada mejor nos quedaremos con él ¿vale? luego tenemos a Mombagna y Bitinha que en la vida real creo que el Marsella lo va a vender así que bueno esta es la plantilla que tenemos una plantilla que no está mal pero que hay que reforzar si queremos intentar hacer cosas interesantes vamos a intentar jugar con este 5-2-3 ¿vale? creo que puede funcionar bien con el estilo de juego que plantea de Cherby ¿vale? un poco similar al que tenía ahí con el Brighton o que con el Brighton era diferente, no era exactamente así pero bueno, más o menos se puede aclimatar a esto y vamos básicamente a poner una buena formación e intentar fichar y mejorar esta plantilla con los 50 millones que tenemos y más las ventas que hagamos pues a ver cómo podemos mejorar el Marsella para que vuelva a entrar en Europa la próxima temporada y como siempre aquí os dejo una lista de posibles fichajes que podrían ser realistas si queréis hacer vosotros un modo carrera con el Marsella ¿vale? en portería tenemos a Alba Lanfón del Nantes tenemos también a Arnautenas que no está teniendo minutos en el PSG y una salida al Marsella teniendo en cuenta que está su bizarreta ex del Barcelona como director deportivo viniendo al Marsella podría estar bastante bien luego por la derecha tenemos a Sael Cumbedi de Lyon en la central a Nicolaisen Diomandé Masana Mawisa que ha hecho un temporadón con el Toulouse Omerajic del Montpellier Mamadou Sar de Lyon también Abagar Silla del Estrasburgo por la izquierda tenemos a Gudmundsson del Lille Outara del Mónaco por la derecha si queremos un manda tenemos a Keprin Diata que termina contrato en la segunda temporada del modo carrera con el Mónaco y podríamos traerlo al equipo en el medio campo tenemos a Diaguara tenemos a Douglas Augusto del Nantes Richardson del Rheims y arriba tenemos a Calimundo por ejemplo del Zat de Rheims tenemos a Emeja del Estrasburgo tenemos a Minsar del Lyon el sueco y tenemos a también Malik Fofana y a Darami del Rheims y aquí tenéis pues eso un par de fichajes que podrían ser realistas y jugadores interesantes de la liga francesa que podéis fichar con el Marsella en vuestro modo carrera pues señores ahí tenemos hemos puesto por cierto la carita de DeCherby vale lo hemos actualizado y ahora ahí tenemos la carita Real carita en el juego de DeCherby que bueno tampoco nos va a servir mucho para el modo carrera pero la hemos puesto ahí señores señores mercado de verano completado y vamos a enseñar que hemos hecho porque ha habido una pequeña reestructuración y limpieza con este Marsella necesaria gracias a que ha llegado DeCherby pues ha hecho limpieza hemos traído por aquí varios jugadores jóvenes del equipo como veis lo hemos vendido por aquí a Sternan Lafón Nadir Malloca a Mavi a Murillo también vendido hemos fichado a Fofana uno de los cracks de Lyon que bueno le hemos ofrecido un poco más de dinero y pues bueno pues nos lo hemos traído para la Marsella Richardson otro crack también esta vez este viene del Reims a Homerajic del Montpellier por 7,5 millones como veis todos los fichajes baratitos pero de gente joven que puede subir pues de media al futuro Gueye lo hemos vendido a la Real Sociedad Vitinha como en la vida real lo han vendido creo que al Genoa aquí pues lo hemos vendido al Fenerbahce el portugués que se va con Jose Mourinho luego Nicolaisen que lo hemos fichado vale el del Toulouse lo hemos fichado como central para el Marsella Arit vendido al PSV el United nos ha quitado con Dobbia y pues bueno el Milan nos ha quitado también a Valerdi y por eso el fichaje de Nicolaisen vale porque Valerdi el argentino pues tristemente nos lo ha quitado el Milan que está pues básicamente en la Champions no podemos decir que no va a ser una muy buena venta y tenemos un 11 que creo que no está nada mal chicos el que menos media tiene es el extremo con 73 pero sube de media y tampoco está nada mal el banquillo o sea tenemos gente joven que puede subir durante esta temporada creo que no está mal a no ser que haya lesiones y cagadas así en principio creo que no está nada mal esta plantilla para la primera temporada teniendo en cuenta que solo vamos a jugar la Liga y la Copa así que vamos allá pues señores a mitad de la primera temporada vamos segundos no perdón terceros pero bueno en segundos porque están empatados a puntos los dos primeros que son el Ligue y el PSG estamos a una victoria o sea que no vamos nada nada mal con este Marsella que sí que es verdad que en Europa no está compitiendo pero eso nos está sirviendo para centrarnos más en la Liga y en la Copa y de momento va bien la Copa aún no ha comenzado la Copa la comenzaremos justamente ahora en el mes de enero contra el Bastia pero en la Ligue 1 pues vamos bastante bien chicos 10 victorias 4 empates solamente 3 derrotas somos el segundo mejor equipo defensivamente y de hecho somos el mejor equipo atacando incluso por encima del PSG con 32 goles a favor o sea que nada 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 mal eh chicos vamos a llegar a las estadísticas porque ahí está Ismail Azar el jugador de 26 añitos que ha subido 2 de media 8 goles 3 asistencias Aubameyang con 35 años que sigue marcando goles 8 y 4 asistencias y 4 asistencias el Eusenrique este que bueno pues 5 goles 2 asistencias ya más 2 por aquí Klaus con 4 y 1 Beretou Rongier bueno no está nada mal chicos la verdad no está nada mal ojo Merlin ha subido 3 ya luego por aquí que más pues tenemos a Indieye que creo que se quiere marchar Fofana ha jugado solamente un partido o un Aji con ese más 2 bueno hay algunos jugadores que han ido subiendo de media aunque sea poquito y de las cesiones pues fíjate Conrad de la Fuente que ya ha subido 3 y poquito más no está mal pero bueno vamos a ver si podemos reforzar un poco esta plantilla en invierno bueno chicos en este mercado invernal no ha habido mucho cambio simplemente en Diaye que quería marcharse ha pedido irse y bueno pues ha marchado al Sevilla por 10 millones y en su recambio lo que hemos hecho ha sido traer al chaval que teníamos cedido por allí que era Mewch jugador de 20 años de Camerún que de hecho pues fíjate lo podemos incluso hasta renovar y bueno se queda hasta la temporada y supongo que la temporada que viene pues ya lo venderemos o lo cederemos pero no hemos hecho mucho cambio a la plantilla como veis tenemos una plantilla corta pero lo necesario como para competir hasta el final y de momento este Marsella va bastante bien así que vamos a ver si hasta el final de temporada continúa yendo igual de bien vale chicos estamos en cuartos o sí creo que son cuartos o no sé si son semis creo que cuartos contra el PSG vale como es el PSG vamos a simular viendo este partido contra el equipo parisino porque bueno al final es nuestro archienemigo y sí que verá que esta primera temporada a lo mejor no tenemos un equipo como para competirles pero bueno lo vamos a intentar y ya que nos enfrentamos a ellos en la copa pues vamos a ver el partido ojo bueno pues ahí está minuto 8 primer gol Colomuani muy bien pues empieza bien el partido chicos la verdad que empieza genial sí empieza increíble venga ya tío gol de Colomuani macho voy a intentar entrar para remontar pero bueno yo creo que en 15 minutos o en 25 minutos yo creo que no remonto un 2 a 0 PSG ni de coña por cierto el marcador de la copa francesa está guapo bueno pues señores y señores nos quedamos fuera de la copa nos elimina el PSG en cuartos pues señores final de la primera temporada hemos quedado segundos y no a tanta distancia del PSG la verdad a 8 puntitos no está nada nada mal la verdad creo que es una muy buena primera temporada y bueno pues la verdad es que no está nada mal estaremos en Champions así que bien me gusta que en nuestra primera temporada hayamos quedado segundos porque era yo creo que a lo máximo que podíamos aspirar porque para ganar de la liga el PSG hay que hacer algo más lo bueno es que ganar el PSG no está en papel y se nota yo creo que también los resultados no está tan chetado el PSG así que no está mal y luego en la copa nacional pues bueno la ha ganado el PSG el PSG es el equipo que nos eliminó nosotros en cuartos vale una lástima nosotros después de haber eliminado en octavos al Angers y al Bastien 16avos pues bueno el Semin se cargó al Lyon y en la final al Niza en penaltis y bueno en la Champions League ha ganado el PSG también así que el PSG ha hecho triplete señores y señores murió el fútbol falleció el esférico bueno sí ha ganado triplete el PSG chicos o sea el PSG sin Mbappé funciona mejor son factos y de hecho el PSG no se habrá cargado por casualidad al Madrid no al Madrid se lo ha cargado el Dortmund venganza bueno pues ahí está el PSG que hace triplete el Leipzig que gana la Europa League y la Conference se la lleva el Porto y bueno temporada donde Aguameyang que con 35 años ha carrilado el equipo en goles 18 goles y 8 asistencias 15 para Ismael Asar que no está nada mal Luis Enrique ha subido 3 y no está nada mal tampoco Klaus 6 y 5 con ese más 2 por aquí en Benba también Nicolaisen ha subido 3 muy buena subida por aquí el Miuk este ha subido 3 o una que ha subido 3 Merlin ha subido 6 tremendo el bueno de Quentin Merlin tenemos ahí un pedazo lateral izquierdo impresionante y aún tiene 26 años Pofana ha subido 4 y eso que ha jugado bastante poco por aquí pues bueno más 3 Richardson Mombagna también ha subido 3 también ha jugado bastante poco Meragis ha subido otros 3 Mason ha subido 4 que este es uno de la cantera Lirol ha subido 3 y las sesiones pues bueno no han subido excesivamente mucho así que vamos a por la segunda temporada vale chicos segunda temporada y bueno un poco lo que tenemos en la plantilla seguramente cambiemos al portero vale intentaremos traer algún portero así con un poco más de media porque Pau López no sube vale y ya se termina su contrato así que es preferible venderlo ahora en la central en principio no tocaremos nada en lateral derecho en principio tampoco nada en el medio campo en principio tampoco nada vale a no ser que alguno de estos se quiera marchar o venga una buena oferta por alguno de ellos luego en las bandas en principio nos faltaría un extremo derecho suplente y arriba Bameyang ya con 36 años toca buscar un recambio y un jugador un poco de futuro aunque tenemos a Moumbagna que lo hemos cedido pero volverá y segundo te tocará fichar un delantero titular vale así que ahora que estamos en Champions ya podemos optar a mejores jugadores intentaremos fichar ese delantero que nos queda titular un extremo derecho que sea suplente de Ismail Azar porque lo ha hecho muy bien la temporada anterior y bueno a no ser que nos quiten jugadores en otras posiciones en principio eso sean los cambios junto con el de la portería señores final de la Supercopa de Francia contra la PSG vamos a jugarlo con Highlights nunca jugamos con Highlights pero me apetece así que vamos a ver si no trolean seguramente perdamos en lo normal vale pero vamos a intentarlo hombre ver tú sí hombre qué golazo ver tú tú bueno se ha quedado ahí pillado no sé qué leches en la pantalla la verdad se podría quitar no estaría mal pero vaya golazo ver tú tú se ha quedado como bugueado ¿no? en plan en el marcador está muy bien y si le doy al pausa no se quita ah no se quita por favor qué bien qué buena chaval vale va va minuto 64 oye tío pasamos de dos minutos en dos minutos luego cuando voy perdiendo por lo que sea de repente pasa al minuto 90 y se termina el partido por lo que sea sí Roger pues nada nos acaban de robar un gol perfecto muchas gracias la verdad que increíble y vamos a marcar el 2 a 0 y nada pues el juego ha decidido que ah vale y no me deja ver la repetición vale pues nada pues iba a entrar el gol y ahora de repente se queda solo Colomuani perfecto pasamos del 0-2 que me acaban de robar a que Colomuani se quede solo delante del portero y obviamente no falle 1-1 perfecto muy bien bueno buena robada la verdad chicos buena robada la verdad por lo que sea sí y bueno no sé qué ha pasado ahora ah penaltis perfecto pues nada un partido que tendríamos que haber ganado ya la final 0-2 pues veis por qué no juego nunca highlights porque no se puede jugar highlights chicos están bugueados o sea no se puede jugar highlights es horrible pues nada penaltis contra el PSG cuando habíamos ganado ya el partido y bueno impresionante bien Luis Enrique bueno chaval que bien roger no tío había acertado tío había acertado con tenas páratela hombre había acertado hijo de perro que bien Sar vale 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 que bien lo estamos tirando va Fabián pues nada pues señores último penalti si falla Ocampos nos vamos a la verga y nos roban una final por toda la carísima madre mía no sé cómo he metido ese penalti muerte muerte subida señores Gonzalo Ramos vuelvo a adivinar el lado pero no se la para me la pone en la escuadra va Quentin Merlin golazo de Merlin aquí no falla ni Cristo va Skriniar ya empezamos con los defensas me la vuelvo a tirar para allí encima la ha tirado fatal flojísimo va Jonathan Klaus madre mía tú qué pasa aquí no falla nadie va Gabriel y ahora la tira al otro lado yo de verdad que tío me están vacinando me están vacinando va Omerajik uff qué cara tiene Omerajik de fallarla qué carita que tiene Omerajik hostias por la metida eh qué locura Lucas tío lo ha acertado hermano he acertado tres putos penaltis y no se para ni una yo me cago en nada va en Benva va el Gapi madre mía tú qué pasa macho es infinito ahora al medio me cago en Nicolaisen nada al final vamos a tirar con los porteros ya verás nada se la para ya bueno después de 20.000 penaltis y de la robada que nos han pegado perdemos la supercopa teníamos que haber ganado 0-2 pero el juego no ha querido chicos una pena señores segunda temporada mercado de verano hemos traído por aquí a un joven chaval que no sé de quién será Rechen pero bueno más que nada para rellenar un poco el equipo y tener algún suplente hemos traído también gratis a Abdala Sima vale ex jugador del Brighton al cual conoce de Cherby por eso lo hemos traído al Marsella y hemos traído a Ocampos que como ya sabéis Lucas Ocampos jugó en el Marsella anteriormente así que estaba por ahí gratis también y bueno pues nos puede dar una buena temporada dos buenas temporadas con la edad que tiene ahora que estamos en Champions luego por aquí hemos vendido a un par de jugadores entre ellos Conrad de la Fuente y Soglo hemos traído a Arnautenas que sí es verdad que viene del PSG pero bueno como en el PSG al final no le han dado ningún tipo de minutos ni de confianza y de hecho el PSG ha fichado a otro portero y no está jugando nada pues le hemos dicho oye vente al equipo rival vente al Marsella que aquí vas a jugar y pues eso hemos hecho señores Arnautenas nuestro nuevo titular en la portería hemos vendido a Bomellán que bueno parece ser que el United no aprende de hecho lo vendimos con 80 de media y ya está en 76 o sea que perfecto Tongada le hemos metido al United hemos vendido a Moukbana al Alnase por 14 millones Ounagis ha ido a Roma por 17 y hemos fichado a Pablo Mafeo de carrilero derecho terminaba contrato con el Mallorca también hemos vendido a Pau López por 22 millones a la Premier Mika Chause es el recambio de Aubamellán el georgiano que lo ha hecho muy bien esta temporada anterior y lo hemos fichado para el equipo y bueno hemos fichado a Mafeo porque Jonathan Klaus nos lo ha quitado también el United que el United nos ha fichado ya como 3 o 4 jugadores pero bueno no sé tienen obsesión con nosotros 37 millones bien vendido Jonathan Klaus ya con 32 años y hemos fichado a Medina señores Facundo Medina lo hemos traído al argentino muy buenas temporadas en el Lens lo hemos cambiado por 25 millones más guillot para mejorar un poco la media del equipo en la defensa y la verdad que tenemos una defensa de todos más de medio 80 Arnaud Tenas que va a ir subiendo de media esta temporada de momento continuamos con Ranger y Bere Tutte en el medio campo que han dado buen rendimiento y arriba pues Ocampos y Mikasause entran nuevos esta temporada y se mantiene Sar por la derecha así que vamos a ver primera temporada en Champions deduzco que va a ser una temporada complicada porque ya sabéis que siempre en Champions la cosa se complica pero vamos a ver que tal señores mitad de la segunda temporada y volvemos a ir segundos primero como siempre el PSG a 4 puntitos empatados con el Saint-Etienne ojo con el Saint-Etienne que ha pegado buena mejora y eso que ascendió el año pasado de nuevo y bueno esta temporada ya en Europa pues fase de grupos en la cual pues no ha ido muy bien y nos hemos quedado terceros señores nos vamos a la Europa League tristemente aunque bueno para ser nuestro primer año pues tampoco está tan mal la verdad y en la Europa League nos toca enfrentarnos al Sporting de Portugal no es rival fácil espero que no siga y bueno veremos si la Europa League la podemos luchar o no vamos a ver a mitad de temporada cuánto vamos en cuanto a estadísticas con Mikatsause que señores hemos hecho bastante bien fichándolo 11 golitos más 3 de media no está nada mal o Campos también buenos números y bueno por aquí Mafeo que ha subido 3 muy bien más 2 Facundo Medina también bastante buen fichaje el que hemos hecho en Bemba también subiendo Merlin buenas subidas Arnautienas también jugando no está nada nada mal chicos así que vamos a ir a esta final de temporada y a ver cómo termina esta temporada de Marsella señores hemos llegado a la final de la Copa frente al Paris Saint Germain así que vamos a simular viendo puede ser nuestro primer título con el Marsella luego veremos qué ha pasado en Europa luego veremos qué ha pasado en la Liga pero solo deciros que el Marsella no va mal la verdad no va mal la temporada está siendo una buena temporada para Marsella pero obviamente la podríamos redondear si ganamos esta Copa y encima contra nuestros archienemigos del PSG así que vamos allá y a ver si podemos llevarlo a la final ojo vámonos señores golito de veredut minutos 40 nos ponemos por detrás de la final vámonos sí señor no no lo vodka te lo juro que lo fichaba con los ojos cerrados para el Barça te lo juro de pivote me parece una locura me pierde un puto balón encima lo lucha todo es una locura es muy bueno ya me flipó cuando jugó el Barça vale 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 minuto 89 Arnautena es largo minuto 90 vamos a entrar ah que eso sigue bugueado ah perfecto eso va a estar bugueado todo el modo carrera increíble pues sigue el marcador bugueado pues señores señores se terminó la final el Marsella gana al Paris Saint Germain primer título de la era de Terbi en esta segunda temporada perdimos esa final de la Supercopa de Francia a principio de temporada pero segundo encuentro contra ellos y ahí ya está les ganamos la Copa francesa puede que no sea el último título esta temporada este Marsella de Terbi funciona y eso que tampoco tenemos un equipazo con megacracks aún ni jugadores con 90 de media ni absolutamente nada pero está funcionando muy bien la verdad está funcionando muy bien este proyecto que estamos haciendo con de Terbi estamos fichando bien estamos fichando necesario estamos fichando jugadores de calidad y jugadores jóvenes también que puedan ir proyectándose y mejorando poco a poco para hacer grandes ventas y tener dinero para poder hacer fichajes y la verdad está funcionando increíble y ahí están los resultados señores primer título de este modo carreras pese en la segunda temporada ya le ganamos la Copa al PSG y espérate que no caiga algún título más esta temporada pero ahí está campeones de la Copa en Francia chicos señoras y señores además de ganar la Copa hemos ganado la Liga con el Marsella y con de Terbi doblete nacional para este Marsella que hace historia y que se carga al PSG por partida doble lástima que se nos escapó la Supercopa de Francia porque hubiera estado muy bonito también llevarse la Supercopa de Francia hay que decirlo pero señores y señores en Marsella toca celebrar hace mucho que esto no ocurría pero el Marsella vuelve a ser un equipo temido y un equipo a tener en cuenta en Francia y veremos en Europa porque ahora quedando primeros de grupo pues vamos a tener seguramente un grupo más asequible se supone en la Champions la próxima temporada y señores solo nos quedaría ganar algún título europeo con este Marsella para completar un proyecto que ha empezado con la llegada de Chervi obviamente un entrenador top que se quedaba sin equipo se fue del Brighton ha llegado a Marsella y fíjate en apenas dos temporadas ha hecho del Marsella de un equipo que no estaba ni en Europa a la siguiente temporada ganar Liga y Copa ante todo un PSG o sea que tiene dinero ilimitado locura la verdad lo de este Marsella y este modo de Raspers está saliendo muy bien y bueno ya como resumen pues ahí está campeones de Liga 4 puntos por encima del PSG campeones bueno mejor dicho perdimos la final de la Supercopa en penaltis 10 a 9 luego en la Copa ganamos al PSG y bueno en la Champions pues ha ganado el Liverpool al Barça en la final jodienda el Arsenal que ha ganado la Europa League ante el Niza y ahí está la conferencia en la Estonvilla y tú te preguntarás Mabe ¿qué pasó en la Eurocopa? porque claro tú estabas en la Eurocopa ¿no? pues bueno lo que pasó es que en Ronda Preliminar eliminamos al Sporting de Portugal 3 a 1 y en octavos nos tocó el Arsenal y el Arsenal no se eliminó y de hecho el Arsenal ha acabado siendo el campeón así que bueno nuestro camino en Europa terminó temprano pero tranquilos lo volveremos a intentar la próxima temporada 23 golazos para Mika Chause que sube 5 de media en su primera temporada y bueno auténtica locura 21 golas también de Ocampos que pues creo que ha sido un buen fichaje Sar también que sigue subiendo Beretut bueno la verdad que buena participación en goles creo que hemos hecho muy buen fichaje con Mika Chause hemos acertado de pleno y de hecho fíjate que con Medina también ha subido 3 con Maffeo ha subido otros 3 los fichajes que hemos hecho chicos están bastante bastante bien Arnautenas 33 partidos jugados más 5 de media lo hemos hecho muy bien también con el fichaje de Tenas así que de momento estamos acertando bastante estamos dando en el clavo con los fichajes y está funcionando bastante bastante bien este Marsella del bueno de De Cervi así que vamos a por la tercera temporada y a ver si puede caer ya por fin el título europeo pues señores tercera temporada no hemos movido mucho el mercado porque el equipo está funcionando bien hemos vendido por aquí a dos jugadores y señores se ha venido Maxim López que vuelve al Marsella y lo hemos intercambiado por Beretut que ya pues estaba bajando mucho de media y bueno hemos dicho oye vamos a hacer un pequeño intercambio que se vaya a Beretut y que venga Maxim López por 5 millones al Sasuolo y luego hemos hecho el fichaje de Nusa señores que va a ser el suplente entre comillas de Ocampos esta temporada pero estoy seguro que en cuanto suba de media ya lo va a adelantar es un fichaje a futuro 20 millones más Luis Enrique un jugador de casi 50 millones y un jugadorazo que nos puede dar ese próximo salto que nos queda en este Marsella que la verdad sigo repitiendo no tenemos un equipo con tampoco una media descomunal pero sorprendentemente está funcionando muy bien así que vamos a ver que tal va esta cuarta temporada de nuevo en la Champions bueno chicos mitad de esta tercera temporada volvemos a estar segundos y el PSG esta temporada cuidado porque ha pegado un acelerón cero derrotas está complicado creo que esta temporada no tiene pinta de que podamos ganar la LICAN a no ser que el PSG pecho fría bueno perdimos al principio de temporada otra vez la Supercopa de Francia no hay manera de ganar esa Supercopa el año pasado también volvimos a perder en penaltis la Copa comienza ahora y bueno segunda temporada en Champions y hemos quedado segundos de grupo no sé ni cómo con bastante suerte y con bastantes derrotas hemos caído derrotados tres veces y ahora si pasamos a octavos y nos ha atacado el City o sea que bueno y nos estáis pidiendo de la Champions porque el City nos va a mandar para casa pero bueno en estadísticas pues 14 goles para mi Catsause bueno y Madil Azar Temporadón o Campos Temporadón por aquí Maxim López jugando bastante también muy fichaje que hemos hecho Merlin que sigue subiendo por aquí pues Arnaud Temas que ha subido otros dos puntitos de media bueno no hay muchas subidas muy grandes Nusa está jugando poco aunque en esta segunda parte de la temporada a ver si con o Campos juega un poquito más que o Campos deja de jugar un poco y bueno vamos allá bueno chicos después de ganar en la temporada anterior Liga y Copa esta temporada la Liga no ha podido ser porque el PSG ha fallado muy 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 poquito como ya sabéis perdimos la Supercopa al principio de la temporada y en Copa ha vuelto a ganar el PSG que gana los tres títulos nacionales y nosotros pues bueno que en Copa perdimos a las primeras de cambios en 16 apos porque nos eliminó el Grenoble o sea que bueno temporada rara la verdad y en Champions pues fíjate ha ganado en el Madrid y nosotros que pasando de grupos segundos nos tocó el City y obviamente el City nos mandó para casa y luego el City perdió contra la Barça y luego pues bueno Barça se quedó en penalti contra el Inter y en la final pues ganó Madrid el Europa League ha ganado el Benfica y en Conference ha ganado el Leipzig tú el Tottenham no gana ni la Conference League así que temporada de Nanaplete raro después de haber hecho una temporada tan buena pero bueno mi cachauce que sigue subiendo de media 22 goles nuevas asistencias 18 para Sar bueno seguramente toque hacer algún que otro cambio porque bueno está visto que creo que nos falta algo más si queremos dar un paso hacia adelante yo creo que hay que mejorar alguna que otra posición así que tocará hacerlo la próxima temporada pues señores en esta cuarta temporada no ha habido mucho cambio pero sí que hemos traído un nuevo portero como suplente un brasileño que viene del United no había renovado y bueno portero alto jovencito para tenerlo ahí de suplente no está nada mal hemos vendido a Blanco hemos vendido también a Lirola que quería marcharse y en su recambio pues hemos fichado a Sidilla un carrillo con un poquito más de media para suplir a Maffeo cuando necesite descansar y poco más la verdad que no ha habido mucho cambio porque la plantilla confío en que puede hacerlo bien entonces bueno vamos a ir sin esta cuarta temporada si puede hacer algo más y a ver si podemos volver a ganar títulos en Francia y en la Champions pues bueno ver hasta dónde podemos llegar porque muchos de estos jugadores sobre todo Nusa Mika Chauset Sar Maxime pueden seguir su 1 de media así que pues señores temporada nefasto cuarta temporada y yo creo que va a tocar hacer remodelación del equipo porque bueno el PSG ha ganado la liga por poco o sea no hemos luchado la liga por paquetes básicamente porque esta liga con tan pocos puntos que ha hecho PSG la deberíamos haber ganado pero pecho friata al menos nos hemos metido en Champions que algo es algo pero muy mal porque bueno al menos hemos ganado la Supercopa de Francia ¿vale? así que un torneo por aquí ganado y la Copa la ganamos contra el Niza eliminando al Auxer en semis y al Nantes o sea que hemos ganado dos títulos esta temporada dos Copas ¿vale? dos Copitas que nos vamos a sumar por aquí y ya son tres pero la liga se nos ha vuelto a escapar y en la Champions pues bueno ha ganado el Leverkusen y nosotros que quedamos primeros en una fase de grupos en la cual ganamos 6 de 6 una auténtica barbaridad pero luego en octavos chicos nos eliminan el Leipzig o sea no entiendo nada haces una fase de grupos perfecta y llega el Leipzig que tampoco que sea aquí el equipazo del planeta Tierra y te gana o sea que bueno un poco triste pero bueno el Alediclub ganando la Europa League y el Munchengladbach ganando la Conference así que bueno dentro de lo que cabe no ha sido mala temporada del todo porque hemos ganado dos títulos pero sí que es verdad que al final lo que más importa es la liga y lo que más importa también es la Champions y sobre todo en Europa nos está costando pero bueno mi cachauce con otro temporadón 26 goles 10 asistencias Ismael Asar 25 goles 11 asistencias Campos que seguramente sea ya su última temporada en el equipo con esos 33 años que tiene lo venderemos seguramente Rongier más de lo mismo porque también tiene 35 33 años y tocará ya venderlo lo mismo pasa con Enbemba vamos a hacer un poco remodelación de estos jugadores que ya tienen una edad y traer nuevos y bueno por aquí pues fíjate Nusa con más partidos bueno Sibila creo que necesitamos hacer una pequeña remodelación para ver si en esa quinta temporada la cosa puede mejorar así que pues señores mitad de temporada de esta quinta temporada y vamos líderes ¿vale? no hemos enseñado los fichajes porque lo vamos a enseñar ahora porque quiero que veáis el cambio que ha pegado el equipo ¿vale? estamos líderes en esta liga en la Supercopa bueno nos cayó una pequeña paliza del PSG la verdad fue un poco raro y en Champions esta temporada pues sí hemos quedado terceros en Europa la verdad que no tenemos suerte pero al menos como veis el cambio en liga se ha hecho pero en Europa quedamos incluso por detrás del Celtic o sea yo ya creo que ya nos han gafado o algo no sé es muy raro ¿vale? nos va a tocar jugar contra el Braga para continuar en Europa League pero vamos a ver los fichajes que hemos hecho para ver mejorado como lo hemos hecho al menos en la liga ¿no? como veis pues sí señores se vino Calafiuri un italiano con De Chervi pegaba la verdad que era un fichaje que pegaba bastante se vino Enciso ex jugador de De Chervi en el Brighton porque terminaba contrato desde el Leipzig y nos lo trajimos Ocampos se marchó trajimos a Casadei otro italiano esta vez gratis desde la agencia libre y estos han sido los cambios la verdad los tres fichajes Casadei, Enciso y Calafiuri que bueno han mejorado a la media del equipo sustancialmente pero en Europa seguimos teniendo muy mala suerte ¿vale? ya lo habéis visto que ya es un tema de mala suerte Enciso fíjate 19 goles y 6 asistencias ni tan mal luego Mika Sausa que sigue marcando goles y bueno por aquí alguna subida de media como Calafiuri que ya ha subido 2 por aquí Merlin ya está en 90 bueno la verdad que el equipo tampoco es que haya subido mucho de media pero yo que sé la verdad que en Europa no estamos haciendo señoras y señores hemos vuelto a ganar la liga en esta quinta temporada solo dos derrotas temporada magistral en la liga francesa segunda liga para Roberto de Chervi en este proyecto ya con 5 años y bueno pues al final de temporada como ya sabéis perdimos la supercopa lastimosamente y en la copa ganó el Mónaco porque no se eliminó chicos no se eliminó el Mónaco 3 a 2 en semis una lástima y en Europa ya sabéis que nos fuimos a Europa League y bueno en ronda preliminar eliminamos al Braga y en octavos eliminamos al Estandar de Lieja en cuartos no se eliminó el Aston Villa la verdad que no hemos tenido suerte en Europa nos ha faltado un poquito de suerte en Europa las cosas como son pero hemos hecho un tremendo plantillón sinceramente creo que en Europa pues bueno no ha podido ser 5 temporadas en el Marsella para de Chervi no ha podido conseguir el título europeo quizás aquí sea un punto y aparte para o un punto final para de Chervi quizás este Marsella que ya tiene una buena base y un buen equipo pueda dar un salto al siguiente nivel si trae por ejemplo a Zinedine Zidane que es del Marsella así que de momento hasta aquí va a llegar la etapa T de Chervi en este Marsella lo ha hecho muy bien creo que ha sido un auténtico entrenadorazo hemos hecho un proyecto muy chulo con jugadores muy interesantes entre ellos Mika Chause que fíjate lo hemos llevado hasta los 90 de media Sar hasta 88 Enciso en 85 bueno Medina Merlin Casadei y por aquí Arnau Tienas también fichaje azul a portería Maffeo Calafioli en esta última temporada muy 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 bien Nikolaisen también muy buen fichaje desde el principio creo que de Chervi lo ha hecho bastante bastante bien este Marsella y ahora pues bueno quizás al Marsella le toca llamar a la puerta de Zidane a ver si le abre y pasar al siguiente nivel para conseguir algo en Europa que nosotros no hemos podido hacer pero bueno aún así espero os ha encantado dos ligas tres copas ganadas en Francia y un poco de mala suerte en Europa espero os ha encantado este episodio con el Marsella y nos vemos próximamente con más episodios de modo carreras para los chicos chau 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 ¡Gracias!